¿Qué es el baile fitness? Obtienes mayor coordinación, obtienes resistencia, obtienes condición, tu cuerpo se hace un poquito más estético, trabajas un poquito la postura, el manejo de los brazos, de la espalda, del abdomen. Baile fitness es fuerza, pasión, energía, alegría, baile fitness soy yo. Hola yo soy Jesús Rodríguez Magaña, soy instructor de baile fitness, yo soy body tech gym. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 317-84-39. Estamos ubicados en el kilómetro 7.5 de la carretera Kumala-Zuchitlán, 50 metros antes de llegar a la gasolinera de Zuchitlán. Y encuéntranos en Facebook como Coco Bamboo. Y no creo que ellos puedan entender la realidad que se vive en la calle. Y a ese que dijo ese adjetivo, ahí están las puertas del sindicato. A mí no me gusta y no estoy de acuerdo y descalifico lo que está haciendo el funcionario fulano de tal, aunque sea prista. ¿Por qué no paga? O sea, si llega el recurso yo quedo con él, ni modo que lo guarden. A partir de ya, porque esto ocupa también recursos. Antes de hablar de los compañeros, tenemos que hablar de la prestación del servicio para los educados. A ver, ¿de qué hablan? Tenemos muchas, muchas cosas que platicar. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestra invitada. Buenas tardes a ustedes que están siguiendo esta transmisión a través de Archivo Digital. Recuerda, estamos en su programa Perchero, un programa de usted y para usted, donde usted le pregunta todo lo que quiera a nuestra invitada. Seguramente ella le contestará y si no le va a ampliar todas sus dudas, no se preocupe. Si no, lo deja peor. Lo deja peor. ¿Verdad? Bueno, está con nosotros la licenciada Marina Alfaro, ella es directora general del DIF Estatal Colima. ¿Sí? No, es Sistema Estatal, ¿verdad? Sí, Sistema Estatal. Bueno, DIF Estatal Colima. DIF Estatal Colima, ¿sí? Así lo conoce. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, no, muchas gracias. Muchas gracias. Un honor y un orgullo tenerte aquí porque nos faltaba la cara bonita del gobierno de Colima. No, muchas gracias por invitarnos y pues estamos abiertos a sus preguntas, comentarios. Así es, sobre todo de usted que nos sigue, muchísimas gracias, porque todo lo que quiera usted preguntar en torno al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Eso era antes? ¿Eso era antes? No sé hoy día. ¿Cómo se llama? Sí, sigue siendo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Colima. Ah, anda ya. Entonces no me quiero... Nada más que el nombre breve. Sí, DIF Estatal. DIF Estatal. En las instalaciones que usted ya conoce aquí en la capital del estado de Colima. Bueno, ya no las conocen tanto, ¿eh? Porque antes decías, las oficinas del DIL. Ah, el centro. Digo, perdón, la Gloria Loreta. ¿Cómo se llama allá? Es la calle Encino. Estamos casi con una prolongación de la 20 de noviembre. Por ahí donde está la Glorieta que le llaman del IMSS. Ahí, continuamente, a unas dos, tres cuadras hacia la izquierda. Ahí está nuestro complejo. Sí. Rinconada del Pereira. Ajá, Rinconada del Pereira. La Colonia. Sí. Y ahí los invitamos para que vean todos los servicios que tenemos. Si estamos congregados todos los que ofrecemos asistencia, si sé. Marina, ¿qué decimos esta semana? La cuaresma ya está. Ya los vimos en Comala. Nos diste la oportunidad de mostrarle a la gente que, pues, de verdad, vale la pena. Está entregando, pues, productos de cuaresma. ¿Qué está pasando con la cuaresma este próximo viernes? Estaremos presentes en los municipios de Colima, en lo que es la comunidad de Tepames. También estaremos en el mismo viernes de cuaresma, en lo que es Coquimatlán, en Los Limones. Y así estaremos visitando dos municipios cada viernes, hasta terminar Cuaresma el 23 de marzo. Entonces, el viernes en Tepames y en Los Limones. Y en Los Limones. ¿A la misma hora o...? Este, no. Son horarios diferentes. ¿Qué llevan a Tepames? ¿Qué llevan a Los Limones? Llevamos pescado para las familias, es tilapia, tilapia fresca, y estamos entregando un acompañamiento de fruta, junto con dotaciones de latas de atún, que apoyan para esta cuaresma para las familias. ¿Quién se la está llevando? ¿A Tune? Tune nos obsequió y nosotros las estamos distribuyendo en los 10 municipios. Excelente. ¿A Los Limones? Ahí estamos viendo, pero déjame hacer un paréntesis. Ahí estamos viendo en... ¿Comala? ¿Comala? ¿O no es de... No, no ubico, pero puede ser Tecomán, me suena como que fuera... Ah, me suena más a Tecomán también a mí. Que estuviéramos ahí. A ver, ahí... Ahí estamos en Montitlán. Ah, andale. Sí. Entregando bolsas, ¿qué llevas? ¿Sandía? Esas llevamos sandía, que también fue un donativo que nos hicieron y que acompañó también las dotaciones de las familias. Obviamente ya se acabó la sandía ahorita. Por supuesto. Pero ya tenemos más. Ah, correcto. Entonces a Tecomán se iba a llevar sandía. Ya se iba a llevar sandía. Y a Los Limones, ¿llevan todos menos limones? Todos llevamos. Ah, menos limones. Menos limones. Bueno, Los Limones no más tienen el nombre. Puedes ver que están los paquetes de atún acompañando el pescado y a las familias. Amigos de la tercera edad, ¿eh? Sí, es que se invita a toda la comunidad, casi en su mayoría. Normalmente las familias que se escogieron son seleccionadas, que de acuerdo al índice de vulnerabilidad son las que más requieren. Oye Marina, para que no empiecen los cipisapes, ¿quién las selecciona? ¿Perdón? ¿Quién selecciona a las personas? A las familias. Nuestra gente. A las familias. El área de trabajo social. Ah, sí. Sí. ¿En cada lugar? En cada comunidad va un equipo junto con el DIM municipal. ¿Características que deben más o menos? Nosotros escogemos las localidades que ya como te decía son ubicadas de acuerdo a como nosotros nos marcan, que son las que más requieren. Y ellos en las comunidades seleccionan y nosotros atendemos toda la comunidad. Quiero decirte que no se va nadie sin ser atendido. Ah, qué excelente. Juan Ramón, empecemos a darle la bienvenida a nuestros seguidores. Sí, ya estamos aquí. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Javier González Sánchez. Esperamos que haya superado su problema. Ah, oye, ojalá tu hijo ya esté mejor. Nos daría excelente gusto que ya esté en su casa y pues nuestras oraciones para ustedes. Ulises Amarrón y también está siguiendo esta transmisión. Choy Palacios, Nanis Gutiérrez, Yesca Palacios, Marta Estrada y Dante Alfaro. ¿Quién sabe por qué? No sé por qué. La porra familiar. No sé. Lupita Negrete dice, gracias por compartir. Saludos. Rigo Ponce Velasco, saludos a la licenciada Marina Alfaro. Lupe Rocha Silva, licenciada Marina, saludos desde Cuauhtémoc. Luis Ernesto, una pregunta muy directa. ¿En qué beneficia subsidiar pescado para la cuaresma a algunos colimenses? ¿A quién se le compró el pescado? ¿Cuánto se gastó? ¿De verdad es un asunto urgente de atender? No es que tengamos que priorizar qué es más importante. Hay que recordar que una de las carencias que vive nuestra sociedad precisamente es la alimentaria. La parte de llevarle un apoyo de dotación quizás para algunas personas lo vean como minimizar. Pero nuestra intención principal es la orientación alimentaria. A nosotros nos acompañan nutriólogos que van con una estrategia de pláticas que directamente nosotros trabajamos en las comunidades rurales a través del programa de asistencia alimentaria. Esto forma parte de una línea más, pero no significa que eso es lo que la gente lo ve normalmente. Pero nosotros estamos de manera permanente durante todo el año en las comunidades rurales. Nosotros entregamos dotaciones alimentarias a 3,250 familias. Eso es mensual a través de los DIV municipales. Y esto de la cuaresma es parte de buscar que a través de la propuesta que el DIV hace a través de un recetario, de una orientación alimentaria, estemos aportando algo a los estilos saludables. Y sobre todo en el caso del pescado, yo lo vi en Comala. Oye, pues no es el pescado frito nomás así. No, 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 un montón de cositas de cómo también eso se hace de pescado. Y también eso lo pueden encontrar en nuestras redes que son propuestas donde nuestros niños que hay que buscarle la forma de poderle incluir en los alimentación. También una de las cosas son el pescado y que hay diversas formas, no nada más el frito, ¿verdad? Y que a veces el proporcionar sardina, atún, también otras maneras de darlo a nuestra familia, es la aportación que hace el DIV. Exacto. A él le recomiendo yo la de sardina. El sándwich de sardina, olvídese, va a dejar de encortar de comer pan, pan, pan en la noche. Un sándwichito de sardina, no tiene idea. Bueno, amor. Sí, hijo. Bueno. Y acaba de comer, ¿eh? Hasta me acuerdo de lo bien. Ven, no va a ese platillo. Pero ese platillo... No ves el balcón, dice ahí. Sí, ¿dónde lo vimos? ¿Dónde? ¿Fue en Comala? Sí, fue en el arranque de la cuaresma, que esa es la parte que platicamos ahorita, que es el llevar propuestas de alimentos. Están las tortitas. Ajá. Y yo creía que era la clásica tortita de papa. No, no, no. Que de coliflor, que de requesón, que de quién sabe qué tal. Ahí está otro, mira. Es que en coliflor todavía se hace ese tipo de comida, ¿sí? Oye, me van a sacar el hambre, ¿qué voy a hacer ahí? Esas sí son tortitas que tampoco son de carne, sino de... Muchas, tuvimos la inserción de alimentos propios de las comunidades. Así es. En este caso, pudimos ver recetas que se presentaron inclusive en un concurso. Que, por cierto, los chiles fueron una delicia, pero también hubo otros alimentos que se pudieron presentar, ¿verdad? Ahí estamos viendo tortitas de camarón. Sí. Bueno, pues para el viernes vaya sacando el hambre ahí a su familia. Los tamales de ceniza. Ándale. Y también si llevan atún, mejor. Bueno, Juan Ramón, ¿qué más tenemos? Lupe Rocha Silva dice saludos a todo el equipo del DIF Estatal. Damos la bienvenida a Gloria González Ábalos y a Payaso Men Junior. Precisamente Payaso Men dice saludos a los conductores de Perchero. Excelente programa. Gracias, Payaso. Gracias, Men. Ana Arellano Beltrán dice muy rico el pescado. Gracias y saludos a la licenciada Marina Alfaro. Naranjo CR. Pero a veces han repartido filetes ahí en el DIF. Y hay gente que son doctores y ahí les dan. Y gente que no tiene para comer, ellos merecen más. Vamos a... Nosotros también recibimos como parte de una institución los comentarios que ustedes nos realicen para nosotros nos retroalimenta y nos mejora. Claro. Si ustedes observan que algún recurso lo estamos direccionando mal, pues indíquenoslo para que podamos hacer las estrategias de reacomodo y observarlo, ¿no? Claro que sí. Ahora, hay que aclarar. Yo, en años pasados, no sé si está sucediendo ahorita, le regalan al gobierno del estado contenedores. Porque hay decomisos de atún, de mariscos, de camarón, qué sé yo. Y se lo regalan. De la noche a la mañana llegó un contenedor. Hay que repartirlo porque es producto muy perecedero de voladas. Entonces, ahí le va al DIF. ¿Qué hacemos contando? ¿Qué hacen en esos casos? Ya en principio. ¿Ha pasado ahorita? Ahorita no lo he tenido yo durante... Todavía no. Todavía no, pero estamos en esa espera de que llegue. Pero también ya generamos las alianzas, tanto con el Banco de Alimentos, para generar ese mutuo apoyo para precisamente que se pueda tener un espacio donde conservarlo y repartirlo de una manera adecuada. Hay que pedirle... Hay que ya generamos inercia. Oye, hay que pedirle al Congreso del Estado, le regale la congeladora de leyes. Sí, ¿verdad? De iniciativas. Buenísimo, buenísimo. Sería buenísimo. Oye, Javier, se va a los amigos. Ahí se encargamos. La congeladora manda el albío. La congeladora manda el presidente. Ya, quítenle la congelación a todas las iniciativas y mándenla al albío. Mándenla al albío. A ver, por favor. Rubén FA Aérez dice, felicidades a la licenciada Marina Alfaro por su buen trabajo al Frente de la Tierra Estatal. Gloria González Ábalos, felicidades. Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Qué bueno que den apoyo a los más necesitados. Gloria González Ábalos, me gustaría que fueran y dieran en la Colonia Oriental, pero que den en las casas más necesitadas. Ana Arellano Beltrán, gracias por hacer llegar los apoyos de pescado hasta Tecomán. Luis Ernesto, 18 años de servicio en el gobierno del estado para darse cuenta que con pescado y verduras entregadas mensualmente a los colimenses se puede enfrentar la crisis que alimentaría Colima. ¿Piensa en jubilarse pronto? ¿18 años? 18 no, por lo menos. ¿Túyos? ¿Mínimo 10, no? María, ¿tú tienes 18? Sí, tengo un poco más. ¿Tatitos más? ¿Tatitos más? 18 años, como tal vez la persona, ¿no? ¿El seguidor? A lo mejor eres. Bueno. Bueno, aquí de todo, cuelguen lo que quieran, ¿eh? Para los pecheros. En el pecheros. ¿Para jubilarse? Pues no, ya no va a haber jubilaciones. No me asustes. Sí, compañeros, cállate. Ahorita se paró de pesada y Martín, ¿cómo? Muy bien, es lo que tenemos en este momento. Marina, ¿qué hay más para ofrecerle en la semana o los días siguientes? No nada más de cuaresma, sino lo que él dijo, está en sus muchos programas. Claro, estamos, nosotros vamos a visitar el municipio de Manzanillo el día miércoles 28, donde vamos a estar en Camotlán de Miraflores. Vamos a acercar los servicios precisamente, que son los servicios médicos. Vamos a llevar lo que es medicina general, pediatría. Vamos a tener ahí una, principalmente queremos atender, hay mucha gente adulto mayor, y vamos a atender a las poblaciones cercanas de Camotlán. Ahí Camotlán es el un poco más grandecito, y ahí vamos a congregarlas. La intención es tener una mañana de servicios médicos, tener pláticas de desarrollo humano, va a ir psicología, va a ir el departamento jurídico para atenderlos, acercarlos. Claro, lo legal. Lo legal. Y va a ir el área de trabajo social para también ver cualquier trámite que requiera realizar alguna persona que tenga en esa situación. O sea, vamos a acercar todos nuestros servicios del DIF de alguna manera en una brigada para atender a la gente en coordinación con el DIF Municipal Manzanillo. Oye, ¿es la demanda en las comunidades, actas de nacimiento? ¿Qué es la demanda más importante? Pues yo creo que hay de todo. La cuestión de la campaña de regularización la sigue llevando el DIF estatal. En este caso vamos a redireccionar que sea un poco más en tiempo para que puedan nuestros alumnos cuando ingresen a las escuelas ya tener sus documentos. Esta campaña que en este 2018 la encabeza el DIF en coordinación con el registro civil y los registros civiles de cada uno de los ayuntamientos con los DIF municipales, nos va a permitir estar en tiempo para cuando los alumnos, que son en su mayoría quienes requieren estos documentos y que no están regularizados, los puedan tener para sus inscripciones a las escuelas. Ese es uno de los servicios más solicitados, pero también la parte jurídica. A veces desconocen qué hacer, cómo hacer en cualquier trámite de familia. Juan Ramón ya no le quiere dar la dieta al niño y la pensión. ¿Y qué hacemos? Y hay que ayudarlo, a orientarlo, a decirle dónde tiene que acudir, qué documentos debe presentar, cómo lo debe hacer para que de manera correcta podamos primeramente convenir con ellos de una manera conciliatoria, que las partes puedan llegar a un acuerdo. Si no se logra, pues ya va a un segundo punto. Licenciada, ¿al DIF estatal también apoya, por ejemplo, en la ley que existe de protección a los adultos en plenitud? El Congreso del Estado, recuerdo, había sacado una iniciativa hace ya 3, 4 años para obligar a los familiares a que cuiden a sus ancianitos. De hecho, está vigente y se sigue actuando. ¿El tipo de participación? Nosotros participamos como parte del comité de lo que es el Instituto de Adultos Mayores. Pero haciendo que... Nosotros participamos en esa coordinación, ya que el instituto tiene su propio jurídico, ya la propia atención, en caso de que nosotros recibamos la solicitud, lo canalizamos y lo orientamos para atenderlo. Pero efectivamente, si hay un adulto mayor que no está siendo atendido por su familia, ya nos obliga esta ley a que debemos dar atención. Sí, eso hay que decírselo a la gente, ¿no? Porque tenemos infinidad de ancianitos en abandono. No, de hijos. No, por eso, hijos. Hijos. De aquellos. Que se le olvidó que tenían padres. Y madres también. Y los largó ahí. Sí. Hay tirados, hay... Ah, pero cada quincena le quitan la... La pensión. Pensión que le dan y se olviden de ellos. Y otra cosa, que muchos de nuestros adultos mayores de la zona rural nos encontramos con que a veces migran los hijos a otra búsqueda y dejan a los abuelitos a cargo de sus nietos, de sus hijos, y pues ellos a veces no están en las condiciones en la edad para poder acompañar a sus nietos en la crianza. Eso es muy difícil y económicamente para ellos es muy pesado también. Pues nada imposible. Sí, sí. Pues qué bueno que lo hacen y que en estas brigadas asistencias... Pues son las que van. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos viendo la tercera edad, que es el centro de convivencia del parque regional. Sí. Porque es triste, es triste ver... Bueno, ahorita se ve menos, ¿no? Creo que lo retiraron a tanto indigente, ancianito, pidiendo limón en el centro de la ciudad. Para comer. Cuando hay una ley que debe obligar... Si ellos tienen familia, es un delito que sus familiares no tienen a sus... Pero ahí está, mira. Centros de la tercera edad, que por cierto, no nomás es el de la... No, tenemos dos. Está uno ubicado en el parque regional y otro en la zona oriente. Entre los dos estamos atendiendo 650 personas adultos mayores. A ver si podemos grabar eso, Quique, porque luego hay que mandar acá al profesor Murguía, que se niega a ir a los centros. Ahora resulta. ¿Eh? Ahora resulta. De hecho, por ahí los vamos a invitar al carnaval para que nos acompañen por ahí. Claro. Vaya Sumen Jr. dice, cuelga lo que sea el perchero. Marichuy López, muchas gracias por su apoyo. En Colima, ¿cuándo va a ser la brigada de pescado? En Colima no tengo... En Colima es la que platicábamos. Es en Tepames. Es en Tepames. Hace todo, todo nos vamos a llevar a comunidad. En el municipio es en el municipio. O sea, la ciudad, la ciudad... No tendríamos. Ajá. Bueno. Y para Tepames, solamente los que vivan allá, ¿eh? Porque no se van a querer ir todos a Tepames. Cinco camiones. Oye, no, no. ¿Qué pasó? Sí. César Larios Ramírez está haciendo esa transmisión. Blanca Moreno dice, sí. Bueno. Mara José R. dice, debería apoyar al señor Jesús. No, tú no, tú no. Ah, uf. Porque vende paletas en el centro. Ahí voy, eh. Casi. Aunque sea con una despensa o algo al respecto y que es un ejemplo. Tiene 93 años y que el gobierno le debe tres meses de pensión. Con mucho gusto. Si nos hace llegar los datos, lo apoyamos con mucho gusto. Ahora, Marina, ¿no hay una forma más directa? Salirse de la oficina para ir a buscar a esas gentes. A las colonias. Detectar. En la calle. Empezar a detectarlos, ¿no? De hecho, la mayoría de las personas, por ejemplo, si estamos hablando de asistencia alimentaria o de asistencia social, mucha gente que tiene una edad donde se le dificulta ya tener o que no tiene una pensión, en su mayoría, están integrados en los programas de la SEDESOL, como lo que es el programa de 65 más, o como el de la SEDESOL, que son los programas para los adultos mayores, ¿no? Entonces, cuando no se encuentran en esa parte, nosotros tratamos de buscar una forma asistencial de ayudarlos, ya sea con una alimentación a través de nuestros comedores comunitarios, que eso es muy importante, que ellos tengan... Nosotros tenemos aperturados 34 comedores, donde se atienden 1.600 personas diariamente. En el estado. Con un alimento seguro. En los 10 municipios. En los 10 municipios. Esto es importante que lo conozcan porque es proporcionarle una dotación caliente, que ya le das un alimento seguro a nuestro adulto mayor. Y esto es una forma, como hemos visto, que estamos atendiendo porque ellos no quieren salirse de su entorno donde viven. No, no. Tienen a los conocidos, a la familia, a los amigos. Y los apoyamos con sus medicamentos o con las cosas que ellos van requiriendo en el transcurso de su vida. Bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo acercarse? Porque si me dices que vengan al Día Estatal, volvemos a lo mismo. ¿Cómo acercarse? Pero aquí tenemos nosotros representantes. Normalmente en las colonias, tanto como en los de municipales, tanto como las autorizadas de los ayuntamientos, nos canalizan hasta las secretarías. La sociedad civil también es una promotora nata de canalizarnos. Ahorita con las redes nos canalizan muchos casos para que nos identifiquen. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona que lo requiere y que él por sus propios medios no puede ir, nosotros con mucho gusto mandamos un equipo de gente para que vaya a hacer la investigación, revisen sus necesidades, vean su primer grupo cercano, que es la familia. Buscamos primeramente sus familiares. Y si no hay familia que lo contenga, pues entonces ya iniciamos nosotros con otro proceso. Bueno, ya lo escuchó, no es pretexto de que tenga que ir a la oficina. Usted como vecino, como familiar, como persona que lo conoce, lo puede reportar. Bien. Blanca Moreno pregunta aquí, ¿dónde consigue un licenciado? Ahí nosotros tenemos servicio de jurídico. Nada más no atendemos lo mercantil, pero todo lo demás sí lo atendemos. Ah, ya ves. Ahora que están las tasas de interés subiendo cada rato. Con mucho gusto los podemos orientar. Tengo conocido un abogado muy bueno. Bueno, ya escuchó usted, Blanca Moreno, acérquese a las instalaciones del DIF estatal y de ahí lo van a orientar. Posiblemente ahí le resuelvan el problema dependiendo del tipo de abogado que necesite, ¿verdad? Sí, es dependiendo de la rama del que lo requiera, si es laboral, civil, penal o... Excepto mercantil. Mercantil. Ah, bueno, espérame, mercantil... Todo lo que tenga que ver que... Bancos, deudas de casa... Eso es con otra secretaría que la conduce para que lo puedan orientar. Bancos, préstamos... Ajá, sí. Sí, sí. Payaso Man Jr. dice... Amigos, díganle a la licenciada que si el DIF cuenta con psicólogos porque quiero llevar a varios luchadores porque ya no se quieren quitar la máscara. Sí contamos. Sí hay psicólogos. Y Juan Ramón no se la va a quitar. No, no, no. Eso se queda ahí. Damos la bienvenida a Adrián Andrade. Igual a José Carlos Macías Quevedo que se quedó dormido, pero bueno, ya sé. El queso es un saludo. Luis Ernesto dice, disculpe, ¿cuándo pedirá DIF al Congreso un programa para que las personas en paro, en especial a las madres solteras, quienes son vulnerables por la responsabilidad de un ser humano que formar un programa de ayuda económica para personas en paro laboral? En paro laboral. Ah, caray. En paro laboral. O sea, un paro de que no tiene trabajo. Porque un paro laboral es cuando estás trabajando y es un paro. Pero... Bueno. O despedidos. Quizás sí. Más bien despedidos se tendría, ¿no? Habría algo para ayudar. Pero debe de ser de eso si estamos equivocados. Tenemos dentro de nuestros programas, uno de los requisitos es que nuestra atención debe de ser dirigida principalmente a este grupo vulnerable, que son las madres solteras. Bueno, o sea, hay una persona que ya sabe. Ya sabe que nosotros tenemos... Pues de hecho le darían dos, el abogado para que oriente qué pueda hacer en su caso personal y la asistencia por otro conducto, ¿no? Y también hay que conocer que tenemos talleres. Cuando tenemos mujeres que no tienen de alguna manera el conocimiento de algún oficio, nosotros estamos trabajando en los SEDECOS. Tenemos 27 SEDECOS y estamos trabajando en Colima en 13. Esos 13 SEDECOS y los 27 que tenemos a nivel estatal, estamos ofreciendo talleres. Estos talleres están dirigidos a la formación de oficios para que ellas generen una fuente de ingreso para sus hogares. ¿Esto qué quiere decir? Reciben talleres tanto para la preparación de alimentos como puede ser pastelería, puede costura, puede ser elaboración de guaraches. O sea, tenemos infinidad, incluso de corte de cabello. Tenemos casos de éxito donde muchas de ellas de ahí están generando ingresos a sus familias. Entonces la invitamos a las personas que si la tienen también reconocida, alguna persona que por alguna situación esté pasando, con mucho gusto en cualquiera de nuestros SEDECOS de Colima, donde el más cercano que encuentre, que son del voluntariado, estamos llevando talleres para la preparación y la formación de oficios. Marina, algo muy importante. ¿No ocupa ser mamá que tenga que llevar a su hijo al SEDECO? No, nuestros SEDECOS son Centros de Desarrollo Comunitario. Los CADIS son los que cuidan o nosotros más bien educan las formaciones educativas para nuestros menores. Correcto, SEDECO muy diferente. Nada más es cuestión de ir, ¿todo el año hay inscripción? Todo el año tenemos servicio y estamos llevando talleres, normalmente los talleres son por la tarde, pero también hay talleres por la mañana. ¿De cursos muy largos? No, de hecho son cursos, es como un sistema escolarizado, donde inclusive hay vacaciones también y se van a abrir, tenemos programado este año tener dos ventas de expo de trabajos que se realizan en estos centros para darles una ventana de comercio a estos grupos para que puedan vender sus artículos. El gran problema, oye, voy a ir por primera vez a hacer pasteles, pero no tengo para comprar los insumos, ¿ustedes les ofrecen ahí? Ahí se organiza la misma, el mismo grupo se organiza para poder, una parte a veces cuando nosotros vemos dependiendo los tipos de grupos y de sus economías. En ocasiones ellos se coordinan para comprar los insumos solamente para preparar y aprender a conocer cómo se elabora el alimento, no tanto para llevarse una gran cantidad, sino para conocer el procedimiento. En otras ocasiones nosotros entramos como DIF, en subsidio de algunos ingredientes o alguna parte de estos talleres. Exacto. Sí, para que ellas, pero estos talleres surgen de la necesidad de ellas de aprender ese oficio. Que luego lo replican obviamente en venta directa en su colonia, con los vecinos y pues en Yervarte. Y también, no, nada de eso. No, y comentarte que también tenemos presencia con talleres en las 63 comunidades del programa de comunidad diferente. Esos talleres se llevan a cabo donde contratamos... ¿Es eso lo que estamos viendo? Ajá, precisamente. Es parte de los oficios. La comunidad se organiza, ellos se capacitan, nosotros les damos y les apoyamos con la instrucción y ya ahí ellas ya se organizaron para hacer un taller. Oye, ese es de costura, ¿sería el que hizo los uniformes? Los uniformes, los te pagó. No, no, pero por favor, ahí les encargamos. De hecho la intención es que a veces nosotros como mismo sistema estatal consumimos algunos artículos y que ellos no los puedan realizar. Oye, con inversión de 65 mil 300. De ramo 33. De ramo 33 y tal, y luego subsidiado del federal, ¿no? Sí, claro. Federal. Y ellas aprendieron costura. Sí, ellas recibieron un taller primeramente de cómo manejar lo que es un proyecto, cómo poderlo presentar, cómo organizarse, porque para organizar un espacio, una comunidad, una colonia, a veces hay muchos liderazgos dentro del grupo. Sí, claro. Y entonces hay que explicarles cómo pueden ellos trabajar de una manera a través de planeación estratégica en su comunidad y que ellos se pongan de acuerdo sobre las necesidades de su comunidad, sus necesidades personales y las de su familia, ¿no? Y poder hacer un programa de trabajo y que estos talleres vayan dirigidos a algo que a ella les gusta, que no sea impuesto por la autoridad, ¿no? Juan Ramón. Sí, Jesús. Dice José Carlos Macías, hola, apenas ando viendo el perchero. Sí, el descanso es primordial, tú seguirle dormido toda la tarde. Ahí luego te hago el examen. Blanca Moreno dice, tengo un trámite, ¿me podrían decir? ¿Ahí me podrían decir? O sea, la que preguntaba que si fue el abogado, que tiene un trámite. Ajá. Para que lo apoyen con una despensa, 93 años y todavía trabajando. En el centro. Yo quiero pensar cerca del jardín no lleno, ¿no? Porque en su anuncio es la cadera de vendedor. Sí, se corrió a todos, ¿no? Corría a todos, quién sabe si el señor siga. Bueno. Vamos a tomar en cuenta y vamos a buscar. Sí, sí, sí. La persona. Sí. Uli Morfin Mesa está siguiendo esta transmisión, igual que Margarito Espinosa Mijares. Gracias, maestro, por ser esta transmisión. Carlos Alcedo Rincón, saludos a la licenciada Marina Felicitara por su trabajo en el Divo Estatal, Blanca Moreno pregunta que si el apoyo del licenciado es gratuito. Claro. Nuestros servicios. Todos. Y que es del tipo penal. Claro. Con mucho gusto le ayudamos. Bueno, acérquese al Divo Estatal, que si lo pueden auxiliar por ahí. Ahora, llego al DIF. ¿Por quién pregunto? ¿A qué oficina voy? En este caso hay una dirección de asistencia jurídica. Ellos platican con ella, ven de qué se trata su asunto y lo derivan con el abogado y ya le dan su cita para que la atiendan. Correcto. ¿Sí o no? Sí. A la dirección de asistencia jurídica. Dirección de asistencia jurídica. Ya escuchó, Blanca, la dirección de asistencia jurídica. Héctor Hugo Contreras Vázquez está siguiendo esta transmisión. Pina Hernández, aplausos, dice, felicidad, licenciada Marina, una persona con mucha sensibilidad hacia los usuarios y su personal que elabora en el Divo Estatal. Sergio Armando Ávila Mendoza, se nota más gente en la calle pidiéndole limosna y que se ve que ocupan mucha ayuda. ¿Están trabajando en ver esa problemática o en otros aspectos? Lo veo a diario en Colima por su pregunta. Sí, este es un trabajo coordinado con los ayuntamientos donde sus legislaciones locales deben de incluir algunas cuestiones de la parte donde la gente solicita este tipo de dinero, recursos, a veces se acercan. Es algo que se está trabajando a través del programa PANAR para que sensibilizar a nuestras autoridades, a nuestros presidentes municipales, a que sus regidores puedan aprobar dentro de su bando, la posibilidad de que las prácticas, de que si detectamos a alguna persona, es no tanto inhibirla, sino preguntar por qué está haciéndolo. A lo mejor ya es un modo de vida, ¿no? Y hay personas que realmente, porque sí lo hay, que se acercan a solicitar recursos a los carros, a los vehículos, a la gente que va pasando y que realmente viven de eso, pero no porque tengan otra posibilidad. Y hay quienes realmente es la única forma que encuentran para pedir ayuda. Yo creo que eso nosotros lo estamos trabajando con los dimunicipales, precisamente con las autoridades, con los presidentes, para que podamos legislarlo de una manera correcta, el protocolo de cómo atender estos casos y que sea de una manera homogénea en los 10 municipios y lograr con ello que si realmente tenemos una persona en la calle y que sí lo requiere, ver de qué manera le podemos ayudar para atenderlo y no solamente darle, resolverle en ese momento con algo, sino que busquemos una vía que sea un ingreso seguro para esa persona. Ahora, también Jesús, le decía que hay que decirlo, ¿no? Habrá personas muy mayores que les vemos vendiendo paletas, vendiendo periódicos, que no es que estén desamparadas, quizás algunas sí tengan alguna pensión, pero que quieren seguirse sintiendo útiles ellas. De hecho, mira, no quieren estar en su casa, algunos. Sí. ¿Por qué? Por mil razones. Sí. Simplemente por... Él dice, yo puedo abandonarme el... Toda mi vida estuve trabajando en la calle, ¿cómo voy a estar hoy en mi casa? No puede ser. Quizás es tu caso. Más o menos. Que ya deberías estar allá en la maca y el hombre que anda. Marina, ¿qué hacer ahí? En este caso, por ejemplo, la primera autoridad visita, debe tener ese primer contacto que es el municipio. Sí. Donde visita y trata de ver cuál es el origen del que está solicitando dinero en la calle. Si este origen se debe a que muchas ocasiones hemos encontrado que son llevados por otras personas, principalmente los adultos mayores, a veces no van por su propia cuenta, sino que los llevan un tercero. Entonces, hay que detectarlo, hay que denunciarlo para nosotros poder atenderlos. La primera autoridad, que es el sistema municipal, junto con el ayuntamiento, hacen ese acompañamiento para ver que la gente no permanezca en las calles porque corren peligros, ellos corren muchos riesgos y sin más si hablamos de menores que están en la calle, están expuestos a muchos peligros, expuestos a muchos riesgos de todo tipo y principalmente nosotros como parte de un sistema DIF es acompañarlos, el verlos porque están ahí en vez de estar en las escuelas o si son personas mayores, ¿de dónde son? Porque a veces no son del mismo municipio. Por ejemplo, aquí digamos, hemos llegado a encontrar en el estudio que hemos revisado en la semana de diciembre que se nos acrecentó un poquito y vimos que mucha gente venía de otros municipios y que no eran porque venían, sino porque acompañaron a alguien a un trámite y aprovecharon para solicitarle. Ay, lo que tú vas, déjame aquí. Entonces, sí, no son todos los casos, pero sí debemos denunciar, acompañar, preguntar también como ciudadanos por qué están ahí. Sí, nosotros mandamos a Jesús a Ciudad Guzmán. Sí, yo voy a... Y me va bien. Vamos a ir a un corte, es muy breve, es de un minuto. Regresamos, estamos en Perchero. Bueno, hoy nuestra invitada, Marina Alfaro, es la titular del DIF Estatal Colima, para que si usted, igual como nuestros seguidores anteriores, quiere preguntar algo, ya Juan Ramón está listo y presto. Ahorita regresamos. Momento. Llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos. Yo amaba a mi marido. Yo no lo amaba. Ellas quieren condenarme. Yo lo amaba, era mi papá. Yo era su consentida. Intrigo. Son envidiosas. Yo era la niña de sus ojos. Oportunistas. Ellas son mañas. Hay damas, mujeres, señores, niñas, niñas. Amigos de Colima, los saluda Julio Narva Zoroteño Banda. Los vemos este próximo viernes, 23 de febrero. Julio Narva Zoroteño Banda, confirmada, presente. Estoy en el medio. Soy tranquilo, si hay que serlo. Pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores. No, no, no. ¡La lucha! Una americana. En el palenque, en Colima. ¡Adiós! El perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Regresamos. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Está en Perchero. Cuélguele lo que quiera. Marina Alfaro, la titular del DIF Estatal, acompaña a usted en sus respuestas. Juan Ramón, ya las tiene. Adelante las preguntas. Jesús, bueno, aquí la señora o señorita Blanca Moreno, la que estaba pidiendo el apoyo del abogado, pregunta, ¿cuáles son los horarios del DIF Estatal que ahora pueden atender? Bueno, nosotros tenemos horarios de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde para la atención al público y dependiendo del servicio es como se le va a dar la cita. Sí, porque también pues una cosa es que le tienen ustedes y a donde tienen que hacer los trámites también. Igual lo que puede hacer si se le dificulta es que llame por teléfono para que concerte la cita, que es al 316-3100. Bueno, ya escuchó usted, 316-3100. Está facilito, 316-3100. Bien, Ana Arellano Beltrán pregunta, ¿los cursos de los EDECO son solo para mujeres? No, de hecho participan hombres y participan niños y jóvenes. Ah, excelente. O sea, ¿no es de edad de edad? Yo he visto niños desde 6 años que están asistiendo. ¿Y ellos a qué van? Por ejemplo, a ellos les gusta mucho lo que es deporte, lo que es básquetbol, fútbol. De hecho, acabamos de dotarlos de material deportivo que les entregamos para que ellos también participen en sus actividades. Ah, pues tienen la unidad. Tenemos una unidad deportiva infantil donde atendemos, inclusive hay un programa de lo que es para cuando... Los viernes, el último viernes de cada mes. De cada mes y estamos atendiendo un promedio de 1,600. Ah, ¿sí lo mantienen? Sí, o sea... Porque ese resulta buenísimo para muchos padres. Sí, de hecho, es una manera de formar a nuestros niños porque siguen, tienen una formación pero deportiva ese día y están acompañados por profesionistas y reciben su alimentación y es una mañana de trabajo. ¿En qué horario los atienden? Los están atendiendo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, llegan 7 y media. Más o menos. Porque los padres tienen que ir a trabajar. Sí, ellos tienen su horario. Nuestra gente dice que trabaja hasta las 4 que entregan a los niños. Sí, ¿eh? Ajá. Sí, sí. Hay que generarles. Yamelli Caregui Pérez Méndez decía aquí 8.30, 15 horas. Supongo que son los horarios de... Sí. ¿De ti? Bien. Blanca Moreno le da las gracias. Yvonne Pinto dice, excelente trabajo y liderazgo de la licenciada Marina Frente de la Dífesatal. Un saludo para ella y para ustedes, amigos. Gracias, Yvonne. Gracias, Comalteca. Existe, ¿ah? Tengo recuerdo. Comalteca, no, hoy la vi. Sí. Olvídate. Sí, sale que le pedí el sol todavía. Sí, no, sí, sí, hoy salió. Un saludo. Ya estaba descoloridona, pero ya es mejor. Yvonne, un saludo para ti, un abrazo. Blanca Moreno dice, felicidades, buen programa, gracias, Blanca. Naranjo CR dice, trabajan porque si estuvieran esperando la pensión que les da el gobierno, ya se hubieran muerto. Les deben tres meses de pensión. Pero la debe, ¿cuál? Es que es el gran mismo. Son varias pensiones. Las federales, las de los federales, las estatales. ¿Ustedes tienen pensiones? No. No, las da precisamente el Instituto para la Atención de Adultos en Plenitud. ¿Qué se llama? ¿Cómo el señor este? Oscar, ¿ahí está? Oscar, todavía se llama. Oscar, sí. Bueno, no se ha dejado ver. Oscar, ahí te encargamos. Ahí están los toros, déjalo. Sí, ¿o no? ¿Cómo otro? Luego los corren. Si te vas a los toros, luego los corren. Agua, agua. Ahí te encargamos las pensiones o andan. No, espero que no. Dice Payaso Men Jr. ¿Estaría bien que hubiera un cuerpo? No, un curso. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. No hables de cosas de eso. Estaría bien que hubiera un curso para los hombres, no solo para las mujeres, porque el hombre se les dificulta para conseguir dinero para llevarlo a la familia. Antes, nomás se veía de Comán, gente que come de la basura y ya se está viendo en Colima. Es algo muy delicado eso, ¿a poco no? Claro. Sí, ¿lo han detectado ustedes? No, nosotros no lo hemos detectado, pero si nos informa que lo ha revisado, lo ha observado, pues sería bueno que nos orientara para que pudiéramos verlo. Sí, para que pudiéramos tenerlo. Y los talleres sí están dirigidos, ellos pueden participar como hombres. Ya ahorita vemos una participación de todos, ¿no? En familia, en hombres, mujeres, en todos los talleres. Ahora, oye, Marina, ¿cómo hacerle? Por ejemplo, tú hablas de que los SEDECO, ¿ya? Los SEDECO y comunidad diferente a través de las 63 comunidades que estamos atendiendo. Hay en impreso, tal vez ya publicado, un lugar, un calendario, un catálogo de lugares para saber. En el SEDECO fulano, cursos así. Elaboración de huaraches. Por ejemplo. Nos comprometemos a generarlo para subirlo a nuestras redes. Y ahí no la mandas para podérselos entregar. Claro que sí. Y podemos tenerlo actualizado cada mes. Sí, sí, sí. Elaboración de cloro, elaboración de productos. Así ya usted dice, ah, mira, va a haber un curso de... Vete de albarrada, vete. Algo que se me pasaba, que es muy importante aprovechar el foro que nos están invitando. Próximamente lanzaremos una convocatoria para aquellos talleristas que quieran participar formando parte del programa de comunidad diferente y ofreciendo cursos a las comunidades rurales donde trabaja este programa en diversos cursos. Se requiere estar certificado, se requieren ciertos requisitos que deben de cumplir. Pronto, en unos días, entre la primera semana de marzo, estaremos lanzando la convocatoria para que la revisen. Quien esté capacitado para ello, pueda formar parte de impartir estos talleres. Dame una idea para tener la noción. ¿Quién puede aspirar a él? Aquellas personas que están dados de alta en el SAT, que estén certificados por la Secretaría de Trabajo como tallerista de ese curso, pueden ser cursos que tenemos ya, son como unos 50 cursos que se van a dar en las comunidades. Por ejemplo, elaboración de guarache, elaboración de panadería, todo lo que es panadería, derivados y conservas de los alimentos, lácteos, todo lo que puede ser, corte de cabello, viene corte confección, bordado, manualidades, pero ya inclinadas, por ejemplo, como lo que son las coronas. El evolución. El avance. Viene una infinidad. Son 52, más o menos, cursos que latinas artísticas, son cursos que la comunidad seleccionó y que el DIF estatal va a contratar personal para llevar a cabo. Para 50 cursos, ¿hay 50 talleristas ya en Colima? ¿Si los tenemos? No, no tanto, es que no son 50, porque cada comunidad se le dan 3 cursos. Ah. También de desarrollo mar. ¿Van 3 talleristas diferentes? Sí. ¿O uno solo? No, son 3 talleristas. Tipo maestro rural. Que le dan a todos. Ah, sí, pero aquí no, aquí va a ser por área. ¿Tú haces guaraches? Ahí van a ver la convocatoria. ¿Tú haces guaraches? Tú guaraches. Maraches. Y lo vas a dar en tantas comunidades, normalmente son un promedio entre 5 comunidades las que le toca atender a cada tallerista. Ah, ya nos dirás tú en ese catálogo, en ese calendario, de dónde, el curso y cuándo. Claro. Y lo que dura. Sí, se va a lanzar la convocatoria para seleccionar el personal que reúne este requisito, que es indispensable para que pueda dar los cursos. Bueno. Y ya daremos a conocer los cursos donde se van a llevar a cabo. Excelente. Comprometemos con eso. A ver, Juan Ramón. Gil Bautista Salazar dice, felicidades a la licenciada Marina por tan extraordinaria labor. Luis Ernesto, en esta elección que ya vemos venir, vamos a volver a ver lo que pasó en la campaña electoral pasada. Me refiero a los repartes de despensas en el Distrito 3. Que, ojo, yo y mis amigos ubicamos dos de las bodegas donde observamos salir coches cargados con despensas cerca del 10 y el 20 de noviembre por la calle J. Jesús Carranza. ¿La habéis pasado o en esta? No, la habéis pasado. ¿La habéis pasado? Sí. Y dice que se va a volver a repetir. Oye, avísanos, ¿no? Para ir, porque si van a repartir despensas, creo que... ¿Als orden, eh? Salve, Luis Ernesto, nos avisas. Damos la bienvenida a César Guerra, que está viendo esta transmisión, Ivón Pinto. ¡Ja, ja, ja! Gracias, Jesús, por tu saludo. Un abrazo para ustedes también, amigos. Gracias, Ivón. Luis Ernesto, les digo más o menos la referencia de estas bodegas para que las cambien. Y vuelva a ser divertido observarlos hacer esto en la campaña electoral. Es divertido para mí descubrirlos. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, perfecto! Ahí te encargamos. Ya ves, ya tenemos los cazadespensas. Esa cazadespensas es buena. Amigo, estamos a tus órdenes, ¿eh? Ya sabes que en archivo y en el perchero le cuelgas lo que quieras. Con gusto pegaremos de gritos. ¿Dónde? Ahí en las despensas. Los tomamos por asalto. Ándele. Sale. Esperamos. Fernando Ávila Mendoza dice, en la Villa de Alba, pasan en la mañana muy temprano jóvenes revisando la basura antes de que la recojan con mochilas. Es preocupante esto porque es señal de que hay mucha necesidad en algunas familias. Bueno. Yo he visto, efectivamente, más pasan ahí por la calle donde vivo. Pero van recogiendo, bueno, no sé si... Y son selectivos, ¿eh? Sí, sí, sí. Te hacen un desperdicio. Desbaratan la basura que ya está acomodadita. Aquí no hallaron nadie se paró. Pero son selectivos. Ahora. Botes. Algunos han visto muchas películas, ¿no? De los que comen gratis y hacen llamadas gratis y todo, ¿no? Porque sí hay ocasiones que me ha tocado ver a algunas personas que se van cerca de donde venden pizzas, ¿no? Entonces. Bueno. Están los que van a los mercados. Sí. Que van precisamente a la parte donde el comerciante ya selecciona y esto ya no. Los jitomates, las cebollas. Bueno, probablemente sea por ahí. Quizá. Bien. Dice Sergio Armando Avila Mendoza Villaderba está cerca de la diosa del lago, a un lado de Prados de la Villa y la Colonia Las Tunas. O sea, como referencia, ¿no? Payaso Men Junior, ¿dónde va a haber esos cursos? De los cursos, ¿verdad? Las comunidades donde estamos atendiendo el programa Comunidad Diferente, por ahí se los haremos llegar. También lo vamos a subir para que los identifiquen. Si están cerca de esos espacios, puedan acudir. Y en la cuestión de los SEDECOS, que están ubicados en las zonas urbanas, también los puedan identificar. Ya nos comprometimos aquí con ustedes. Sí, ¿no? En subir los cursos para que los tengan ustedes a la mano y puedan acompañarlos. Entonces, la invitación del curso no tiene ningún costo. Ningún costo sale. Excelente. ¿Salvo los materiales que utilizan? Más, los materiales que utilizan y que se cooperan entre el grupo. Bien. Naranjo CR dice, ahí está el domicilio del señor que vende paletas en Jardín Torres Quintero para el apoyo de una despensa. A ver, no nos llegó el domicilio. ¿Puede otra vez? A ver, por favor. Mándalo, por favor, porque no lo tenemos aquí a la vista. Mándalo, por favor. Por inmo. No falla. Sí. Por favor, Naranjo. Payaso Men Junior dice, ¿dónde es para llevarle unas despensas? ¿Dónde es para llevarle unas despensas a la gente que revisa la basura? Ah, esa es seguramente la respuesta de la persona que nos decía de Villa de Alba. Entonces, Payaso Men le pregunta, ¿qué dónde para llevarles unas despensas? Naranjo CR dice, ¿llevan dos? ¿Llevan dos qué? No, no. No los llevo. No, Naranjo. No. Algo te está fallando. Lo leo es tú por inbox. Mira, Carlos Martínez Durán dice, vamos a tener la convocatoria en las primeras semanas de marzo publicada en nuestras redes y la vamos a dar a conocer. Mira, esta de Carlos Martínez está bien, ¿no? Él quiere participar y partiendo cursos. Claro que sí. Entonces, toma la palabra, mira. Bueno, hay que, pero faltan los requisitos, ¿no? Faltan los requisitos para que, yo estoy segura de que los va a tener. De Carlos, pues es universitario. ¿Estás hablando de profesionistas? Sí, él es como un profesionista. Ah, ya, ya, ya conozco a Carlos. Sí, sí, sí. Claro que sí. Seguramente, aquí la licenciada Marina te va a buscar para que la apoyes. O tú la busques. Sí, 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 sí. Eh, que nos digas domicilio esas bodegas, dice Payasomen Junior. No, pues, también tú. Fanny León Alfaro, saludos a la licenciada Marina Alfaro, su familia la apoya y está muy orgullosa de ella, pues. La familia. Eh, sería el colmo. Dígles, a estar Colima, ¿dónde podemos pedir informes para ser talleristas? Ahí mismo en el DIF, en el programa de Comunidad Diferente, a los teléfonos que ya dimos, pero pueden preguntar, otra vez repito, 31-631-00. El programa se llama Comunidad Diferente. Ahí está, ahí está el número. Eh, no es como el 911, ¿verdad? No, no, este no, este sí contesta. Obviamente en horarios, hasta las tres y media, dijimos, ¿no? Si habla a las tres de la mañana, no, no. No, 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 y es que en la tarde pues se van a impartir los cursos. Además. Bueno, ahí está el número. Quiero anotar, ahí, ahí lo tiene. Juan Ramón. Nada más Carlos Martínez, dígles gracias por hacer mi pregunta, me haría mucho gusto saludarla. Muchas gracias, Carlos. Marina, ¿qué más les decimos a nuestros seguidores antes de concluir el programa? Que ya estamos a minutos. Pues próximamente tendremos el crecimiento de la unidad de lo que son los servicios del CRE. Tendremos la... A ver, espérame. Centro de Rehabilitación y Enseñanza Especial. El Centro de Rehabilitación de Educación Especial. Ah, ya veía, ya andaba mal. Enseñanza y Educaciones. Más o menos. Me cambiaron nada más el concepto. Sí. El CRE. Se integran nuevos servicios al CRE, como es la cámara multisensorial, que va a tener un servicio abierto también para nuestros pacientes. Tendremos lo que es el tanque hidroterapéutico, que nos va a ayudar a la atención mucho más eficiente de la que ya estamos teniendo a través de tinas de rehabilitación. Estos servicios estaremos, yo creo que ya en abril, dando el servicio al público. Ahorita están en la parte final de las instalaciones. Y también continuaremos a partir de abril con las operaciones de cataratas. Próximamente también lo haremos saber, porque ya tendremos listo nuestro quirófano para ello. Él está allá a un lado del albergue. Así es, ha sido rehabilitado completamente, por decir casi nuevo, y va a tener esa parte de importante que es las operaciones, que gracias al apoyo de los médicos altruistas se lleva a cabo. ¿Repetidamente o hay programa? Hay un programa establecido, pero todo el año funciona, con diversos tipos de operaciones de acuerdo a las necesidades que se nos van presentando. ¿Se acerca la gente ahí directamente? ¿Se acerca? No. Son los pacientes que han sido detectados y que cualquier persona puede acercarse a solicitarlo. Que tiene un problema de la vista, que no cuenta con los servicios y las prestaciones médicas, con mucho gusto nosotros revisamos su caso, si es viable para operación. Obviamente es gratuito en algunos casos. Sí, de hecho, parte del programa que traemos de Cataratas incluye lo que es el ETITRACULAR, que está apoyándonos. Esto se realiza en coordinación con la beneficencia pública. Bueno, pues ya lo sabe. Uno de los muchos. De los muchos programas que vamos a hacer. Bueno, pues Marina, vamos a esperar que vuelvas a darnos esta oportunidad como hoy lo estás haciendo. Pues para seguir hablando de los programas. Mira, dicen que ahorita que no se debe hablar y demás. Oye, pero entonces, ¿cómo enteramos a la gente? ¿Cómo le decimos todas las cosas que hay? Mira, ahí está. Hay la dirección del señor de las paletas. Hay la dirección de las paletas para que lo pongan con una despensa. No, como una despensa. Que hagan un estudio real y verdadero. Y incorporarlo a un programa y ver que lo pongan. A lo mejor ocupa médico, a lo mejor ocupa mil cosas. Claro que sí. Otro día hablamos de psicología y de psicólogos porque sí es muy importante. Hablamos de adopción, que nos falta el tema. Que viene un cambio muy importante para el DIF. En ese tema de la cuestión de la protección de los niñas, niños y adolescentes. Excelente. El gobernador ha sido una de las indicaciones que apoyemos esa parte. de que generemos un marco normativo que esté en línea para la atención de estos grupos. De pequeñitos. Bueno, pues gracias Marina. Y que nos salga también de las adopciones que hubo, ¿no? De los irlandeses y demás. ¿Los que se fueron a Irlanda? Pero, bueno. Vamos a comprometer la que venga más de la tiempo. Acuérdate que hay de poco ahí. Ya me platicaron. Ya estarás enterada. Ahora, este, ¿hubo algún mensaje adicional? ¿De qué? ¿Algo más? ¿De los comentarios? ¿Algo? Bueno, si no se quejan de que no los leí. Sí, que luego me los como, ¿eh? Así es. Ah, Narellano, nada más nos deja saludos. Sí, dice a los jóvenes. Ah, nos deja saludos a los jóvenes conductores. Ah, muchas gracias. Te digo, ¿eh? Gracias. Cuélge lo que quieras, Perchero. Esto es Perchero y le cuelga lo que quiera. Hoy, aquí nos hizo el favor de apoyarnos Marina Alfaro, como titular del DIF Estatal Colima, cuyo contacto es eso que está viendo usted en su pantalla del celular, de la computadora, de la tablet, donde usted nos esté en este momento siguiendo. Marina, un mensaje final, ¿qué les decimos? El DIF está de puertas abiertas para ustedes. No necesariamente ocupa ir la gente que lo requiere. Ustedes no lo pueden canalizar. Llamarnos para decirnos que alguna familia, algún adulto mayor, alguna niña, niño requiere de nuestra ayuda para estar presentes. Muchas gracias. Y sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestros programas. Gracias una vez más. Juan Ramón, ya nos vamos. Nada más antes de irnos, déjame comentarte que el día de hoy hubo mucha actividad en el Congreso del Estado. ¿Siguen ahí o ya terminaron? Ya terminaron ahorita, pero temprano estuvieron por ahí los vecinos, los habitantes de la zona de Lagunitas, el Terrero, todo aquello de Cerro Grande, precisamente para entregar una iniciativa para solicitar al Congreso del Estado que de la cuota que te aplica Ciapacop se destine un monto, sin que te aumenten la tarifa, que se destine para los trabajos de rehabilitación de Cerro Grande y mantener el manantial que nos abastece de agua. Entonces, por una entrega de esa iniciativa, los acompañamos. Pero específicamente dijeron de Ciapacop, porque está con Afor, Zagarpa. Sí, pero quieren el cobro que hace Ciapacop, la zona de Colima y Villa de Álvarez. Bueno, es lo más rápido. Sí, es que el manantial es el que abastece aquí en Colima y Villa de Álvarez, ¿no? Mientras no se desviese ese conducto del cerro. Sí, por eso quieren ese recurso, porque dicen que ellos no tienen otro ingreso, porque no les permiten derribar árboles, no les permiten tener una limpieza en toda la infraestructura para no afectar precisamente el manantial. Dicen, entonces necesitamos un recurso, pues primero para que subsistan las familias y después para poder dar rehabilitación a ese manantial. Muy bien. Entonces subieron por ahí, también informarle que hoy como parte de la sesión que hubo en el Congreso, el diputado Octavio Tintos Trujillo rindió su informe anual de actividades, por ahí llevó a los vecinos de Cuauhtémoc y a todo ello. Entonces, pues estuvo bien. Hubo bastantes dictámenes, se aprobaron apoyos para los vecinos habitantes de Tecomán, donde les van a reducir al 50% los trámites para que gestionen las licencias, que saquen placas y demás, todos los que tengan rezago y se actualicen hasta la fecha van a tener hasta el 50% de descuentos. Y bueno, en lo político déjeme comentarle que la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional ya definió por fin quiénes son sus abanderados. Déjeme comentarle que para la segunda fórmula al Senado de la República fue postulado para ser el candidato, el actual diputado local, Luis Ladino Ochoa, va a ser el candidato al Senado de la República, va a ir a pelear con Don Fernando. ¿Con el perrito Ternurita se lo va a llevar? Con todo el Lucas se lo va a llevar. ¡Ah! ¡Te vas a llevar a Lucas, Luis! ¡Qué buena, qué buena! Y también a las diputaciones federales plurinominales fueron designados el actual senador porque Luis Preciado y Liduvina Sandoval, aquella que fue delegada de Cedesol, que la corrieron porque unos recursos que no se encuentran. Ellos son los candidatos 3 y 4. Y para el segundo distrito federal ya se definió también quién es el candidato de la coalición por México al frente, que es PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, postularon, bueno, van a registrar a Cicerón Alejandro Mancilla González, es hermano del actual presidente municipal de Minatitlán, él también ya fue presidente municipal, y pues ahora cambian de verdes, de verdes pasan azules. Muy bien, queda en familia. Eso es parte de lo que tenemos, Jesús. Pues gracias Juan Ramón, ya nos vamos, muchísimas gracias a ustedes, lo esperamos el viernes, el viernes, aquí nuevamente en este espacio de 5 a 6, con mucho gusto en Perchero. Y mira, nada más antes, aquí rayando caballo, dice Rodríguez Rey, buenas tardes, efectivamente ahorita iba a decir que te extrañamos en todo el programa, nunca te reportaste, qué bueno que alcanzaste a llegar, un saludo Rodríguez Rey. No, y que estás bien. Gracias, hasta el viernes. Y Mari López Lorenzana, saludos, saludos a todos. Perchero. Cuál es lo que quiero. Cuál es lo que quiero.